Es otro compás de otra canción sin sentido Ya soy otro más, un buscador de tu olvido ¿Cuánto tiempo más durará en ti la respuesta de estar corazón confundido? El mirar atrás y el caminar se asemeja ¿Qué puede pasar? ¿Acaso habrá moraleja? Si la luna vuelve a bajar Si todo se acaba al final lo dirá el destino Hay una razón por la que no me ha alejado Es tu corazón quien me ha dejado un recado No podía no responder Si tu fuerza inunda mi ser Eres tú mi camino